¡Largaron el clásico Día del Maestro! Asume al frente por el lado interior de la pista, el número uno. Correco Metaja sobre el número dos que rápidamente sale a buscarlo. Último 250 metros final de carrera. ¡Ay, lucha a la vanguardia! Pasa a comandar la carrera el número uno, Roma de más. ¡50 metros finales del Estúar a los cuatro de Córdoba! ¡Roman de más con la monta de Daniel Beliego y cruzaron el disco!